5 segundos, muchachos, nos encontramos en el punto de reunión Oye, en el punto 5 barrio, en el museo de la isla Estábando Aquí, aquí, aquí Go, go, go Bueno, es la intersección del río donde está marcado ahí, así que caigan así Ok No sé que soy de referencia Sí, ahora lo que cae en la visión docturna Ok 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 Este, miren, para que no se pierdan, el próximo objetivo, 354 grados, estamos a 540 metros aproximadamente. Hay un maya ahí y ahí están las cuchuras. ¿Cuántos somos aquí por favor ahorita? Podemos atacar por ambos flancos, flanco, este o este. Yo te diría que agarremos y hacemos como entramos ahorita caminando hacia el muelle con por lo menos tres personas y las otras tres van hacia el muro, este, aseguramos el muelle y luego vamos hacia el muro, plantamos una carga, volamos esa puerta, la pared y entramos. Si va, ¿Cuál de los dos va a plantar el explosivo? Bueno, obviamente los que puedan plantarlo porque yo no puedo, a mi me da un error. Mierda. ¿Electro y kimmógeno conmigo? ¿Y Dark? Mister Dark, yo si. Ok, muchachos, muchachos. Apaguen los estrogoscópicos un segundo, úsenlos nada más y si hay P o algo prenden esa mierda, si no, no. Ahorita no más fácil. Ok, nos dirigimos nosotros hacia el muelle entonces, si. Ok, no, negativo, tú que puedes plantar, tú vas hacia el muro, hacia la esquina izquierda del muro, entonces sirve a la esquina. Vamos a entrar los dos iguales, nos dividimos entre la mitad del lago, ustedes van hacia la izquierda y nosotros aseguramos el muelle. Ah, ya entendí. Esperamos ahí, esperamos ahí, ¿verdad? Plantar el procedimiento si puedes, asegurar la zona y después que terminamos con el muelle vamos hacia la, hacia la esquina. Ok. Nada muchachos, eh, miren el tipo, formación en columna, yo veo hacia adelante, uno a la izquierda y uno a la derecha. El segundo hacia la izquierda y el tercero hacia la derecha, si? Recibido. Ok, anulo ahí, de 45 grados. Apaguen los estrogoscópicos y lo prenden nada más en el caso de que haya bajas o este, haya fuego cruzado. Están muy bien. Ni en el piso, no encima de la derecha, no se dan medio de la derecha. Vamos a nosotros. Vamos a nuestra gente. Ok, aquí lo era lo que quería probar Espérenme aquí mientras que pongo el explosivo, vengo Y cuando lo volemos, entramos todos de asalto, ¿sí? Ok Aquí Alex, me dirigió a la pared solo a poner el explosivo Ok, entrando al muelle Explosivo listo A la espera Dale Si, ¿me escuchan? Dale para la derecha, marico ¿Qué? Muelle asegurado, está limpio el muelle, no hay la presencia de los tipos Ok, preparados a todos Uno, dos, tres Dale, dale Agarramos a la derecha, agarramos a la derecha Sí, 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 sí Voy arriba, voy arriba Tengo un movimiento dentro de una casa diagonal al noroeste, noroeste Esa casa tiene bucta, antes no doblan mucho arriba Hostia Listo limpio, completo limpio En grandora Agarramos a la derecha Agarramos a la derecha Eliminado, eliminado Oho... Huevo na... Navy Seals Navy Seals Aseguran ahí, confirmen, aseguran el perímetro, pendiente de las entradas, pendiente de las entradas En la artillería La artillería, métanse en la casa Vamos al río, vamos al río Ok, regresen, regresen por la ruta donde entramos Mierda, ustedes tienen oídos a reacciones funcionales A ver, yo supongo que se lo vio un paquete ¿Cómo? No me mataron con el radio No, no es un paquete, era un hbt Era un hbt de alto valor Ah, ok High value target La cayó al lado, mosca Coño, caí Caí muchacho 50 segundos No puedo utilizar la radio bajo el agua Yo tampoco Es que había que, teníamos que meternos en la casa, marico 50 segundos Ay muchachos, estamos hablando Que no sé a dónde estamos caídos Chao pues En el agua, huevo, por eso es que no nos oía En el agua también, baja 10 metros No me morí Cerco, estoy yo No me morí Cerco, estoy yo ¡Gracias!